El Ministerio de Educación ha realizado la última distribución de la merienda escolar en el Colegio Público Luxemburgo del Distrito 5 de Managua. Recibiendo esta merienda escolar bajo el lema sin hambre se aprende mejor y efectivamente nuestros niños y niñas del Colegio Luxemburgo y de todo el país, de todo el departamento de Managua, han recibido con mucha alegría esta merienda escolar desde sus inicios. Diariamente a 342 niños, la comida se elabora en la escuela, los niños, los papás apoyan con lo que es el complemento para que los niños sean más llamativos su platito de comida. Este esfuerzo forma parte del Programa Nacional de Alimentación Escolar que busca garantizar que los estudiantes reciban una alimentación balanceada y nutritiva durante su jornada académica. Cada niño tiene la posibilidad de venir a tener un alimento sano, porque si no están alimentados realmente van a dar un mejor desarrollo al estudio, al aprendizaje. La entrega incluye productos básicos como arroz, frijoles, aceite, maíz y cereal que serán preparados en la institución para asegurar que todos los estudiantes puedan disfrutar de una comida completa durante su horario escolar. Es perfecto, estamos orgullosos de eso, porque si no compraríamos comida chatarra, pero como que eso no nos alimenta y no nos ayuda en nada. Por eso vamos a la cocina y nosotros agarramos nuestro plato, nuestra cuchara y nuestro vaso y vamos a la cocina a comer. Según cifras del Ministerio de Educación, más de un millón de estudiantes en Nicaragua se benefician diariamente con este programa. Con cámara de Guillermo Quirós, informo para Crónica TN8, Lisbana Sánchez.